Ivonne Montero Ivonne Montero emprenderá una batalla legal contra la periodista que filtró el audio en donde se escuchaba como la actriz se enteró de la muerte de Fabio Melanito, su ex esposo. En una conferencia de prensa, Montero dijo que le sorprendió mucho el que el audio se hubiera filtrado. El proceder de esta persona no tiene palabras. Vamos a proceder legalmente por haber invadido un momento tan delicado, explicó. Montero relató que estaba en uno de los ensayos de la obra Capricho cuando recibió, primero, un mensaje de su amiga diciéndole que tenían que hablar y luego la llamada de la periodista. Aseguró que le pidió que le investigara qué estaba pasando y después volvieron a hablar, cuando María Luisa le confirmó la muerte de Melanito. Dijo que nunca le comentó que le estaba grabando, es una infamia, una falta de ética, no hay respeto al dolor ajeno, no hay lealtad, expresó Montero alterada. Comentó que con lo de la llamada su dolor se transformó en un circo y que ella no es carnada de nadie, los usuarios andan en, Irina Baeva está allá y renuncia durante Mira Quién Baila, las redes la destrozan el dolor de mi familia y mi hija no es carnada de nadie. Mis sentimientos no están a su merced, eso lo decido yo, lo que diga y publique de mi hija lo decido yo, no tú. No te disculpes conmigo. Si no, con lo que hiciste, con haber traicionado tu profesión y sostuvo que va a proceder legalmente. Noticia en el medio, 126 dólares, recauda película con Kevin Spacey precalifica tu crédito PYME, desde dólar 100 mil hasta dólar 5 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!